Listo, el que te hizo la verga esa del lobo Los de esta force Osea tu vas a hacer Yo voy a disparar un poco Y le vas a hacer una puk-puk Y verga, me voy a estresar Porque mi mamá y verga, me la rechazo Osea yo se que tengo la Pero si juega mal esta partida Y te Oliwi Manaus Muy lento, muy lento No mano, eso es lo mínimo que Lo puedo configurar loco Lo mínimo, lo mínimo 8 loco, pero las tengo, osea Es de 3600 la velocidad Es 3600 la velocidad de RAM Osea tengo 8 Pero tengo la velocidad alta, me entiendes? Es como Es como en los procesadores Es como Los procesadores son core i5 ejemplo Pero La velocidad procesadora es 4 Y 3.8 3.5 Bueno Asi mismo pasa en las En la RAM Que bello, que bello y que hermoso, me veo con esa boina yo, papi chulo, rico, hermoso Cual pa vete, pa vete, pa vete No jodas, que asco A tu maldito, tu robaste, no, miro, tu madre, mira, quítate, saludo Marico, pero tú lo mínimo, loco, si no entonces haz string con el, con la tarjeta gráfica Mira, no, veis Con BuzzFlydea Cuando entres al juego Si, si me di cuenta Coño, marico, está chato esa vaina entonces, no, no sé cómo decirte No, hermano, porque yo lo tengo en lo mínimo, bueno, no en lo mínimo, sino que lo tengo un poquito más alto Pero lo que te configura es lo mínimo, loco Dale Voy a decirme por la palabra mágica para que me suba en la pérdida, para que te meta mejorando internet Sube, sube, maldita, sube Limpro, la bulla, papi Yo lo muteé, marico, dice que él no tiene bulla, no, juega, tiene una cafetera prendida, una licuadora, ventilador Ya, ya lo siento El secador de la mamá Yo también lo tengo un muteado hace rato, mala mía del propio, tiene full de bulla, mano Simón, loco, yo voy a entrar, guapo, ese fue que te muteé Limpro Si no, no te voy a ser muteado, relajado Te amo Ay, mamá, ay, mamá Mierda, ya comenzó, marico, avisen, huevón Yo no vi, loco Verga, marico, yo vacié Mira, mira, pasó uno, pasó uno, ve por tu espalda, te va a caer el que te ve No, va a caer la espalda Eh, nada, es la mierda, huevón Queda uno, queda uno, la pueden hacer Tengo tres de vida Mate a dos o a tres de vida Verga Cállense, mamá, huevón, estoy escuchando ¿Qué, qué, 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 pues? ¿Quién? Y estás Pero, o sea, no, amigo, amigo Unas de todos aquí en TSNI de Skinberg Creo que es amigo de Diabla Y yo lo recluto pa' Bueno, faltaba uno Un arriba, un arriba Pasaron arriba No le metiste nada Te solo, te solo aquí, huevón Me ayuda Están dos arriba Está Diabla también Ah, no, es Itachi, huevón Está una bala Ahí, silent Pasaron medio Sí Después, mamá Claro, como en casa. La habia dado como cuas hijos de puta. Te queda diablando. La primera que leíte. Ah, vamo, vamo. Asomate, maldita coño de tu madre perra, hijo de puta. Mardita sea que estoy grabando, es la puta grosería que tengo que silenciar todas esas mierdas en el directo. En el YouTube. ¿Estás en directo? No, no, estoy grabando, pero después tengo que poner todo en bajo volumen, loco. Pero, Mario. Ay, que puta, que infarto. Mano, una bala, es increíble esa mierda, weón de arma. Pero, marico. ¿Para qué? Ella no tiene que has hecho lo que hayas con dardos al cuerpo y ya te mata, loco. Marico, ayúdame. Estoy todo en medio, esa porquí, a ver. Marico, no, di gente con faldiente sexual, loco. Voy, 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 yo te ayudo, yo te ayudo. No estás muy relajado. No estás muy relajado. ¿Qué? Ahí ya va, verga, está escondido, weón. Un maldito lad de mierda. Arriba y pasó. Fuerte. What? Yo te llamabao. Aquí sí mata, Itachi. Aquí sí me mata. Aquí sí me mata. No, aquí sí. Quato. No Mano, deja de transmitir esa mierda Yo sé que tiene más lag en esta medida de primero, claro No va, no va. Dime. ¿Tienes el disco abierto? Creo que sí, ¿por qué? Va a salir el test a... a Anny No, creo que no, entonces Es uno arriba. ¡Míralo! Me ha tocado, weón ¿Qué? Coño, lo escuché tarde, marico Yo, loärtую Yo sé que la bola Lo escuché tarde, me lo lo escuché tarde Y sí, nos vemos